Muchas gracias a toda la producción también, que ahí me hizo un agasajito. Mire cómo Diego celebraba, mira por la mañana. A ver. Qué manera de pasarla bonito. Ay, qué bueno. Hoy en la batidora quisimos festejarle el cumple con mensajitos de amor, con mucho amor porque se lo merece. Te vamos a hacer un súper cumpleaños porque lo queremos, porque vale todo lo lindo de esta vida. Que los compas feliz, que los compas feliz. Queremos mucho, eres parte de la familia, eres un hombre maravilloso, mereces lo mejor del mundo. Te va a doler el corazón sin mí, ya no quiero ser una opción para ti disfruta. Hoy fue un programa muy especial para nosotros, celebramos el cumpleaños de un compañero, de un amigo, Dieguito Merri, espero que lo hayas pasado bien, hicimos todo con mucho corazón. Gracias a mi hermano y de verdad, gracias a toda Bolivia por mi carisma, ¿no? Gracias.